como ese fue el palomito le di una un saque es un pichón y ahí la traje de vuelta para atrás, mira, ahí está, mira, ahí lo voy a tirar para atrás ahí está, lo ponlo ahí, yo estoy enredado en una casa, ahí está la palomita y el pichón no quieren más nada, ahí está, hasta que entre cuando vuelve a сама necesitas, la paz y no se lo haces perfecto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 $7 A $15 a $7 $1 déjame un segundo déjame un segundo el tipo está en el cajón déjame un segundo ya 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 captura se le fue el tren a la a la satura ahí está mi gente mira mira ahí está captura el pichón tres meses mi gente entiende su pichón captura se le fue el tren mira el pichón en su cajón no es mentira mira la salta aquí expresión su cajón en su cajón me lo metió mira no sé no sé no está chico pero en plancha llamando la mira tenemos un sonido de captura se le fue el tren viene el pichón a la esquina aquí mira 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 en la esquina y mira ahí está llamando a la mira se le fue el trámite captura para prisión tres meses el primero de una partida mira con la esquina mira en plancha está llamando ahí se levantó ya viste eso miramos la dama tres meses mi gente ese pichón bro ve como dije que cada vez que brincaba de aquí para acá es para buscar un directo bro altamente la primera pichón ese bro de tres meses captura una santa de patica mire 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 es la manera de cajón tu verá si en medio aquella mira aquella la medio esa para acá esta mira vamos mujer aquí va a ser frío conmigo mira como sigue llamando en su cajón mera mira llamando en el cajón mera y no se habla de ahí ni a jodía dime saludos y desigualdad como está oye ya si está bien no mi hermano oye kilian ya coge la palomita mira el pichón ahí anda cajón mera oye ahí ahí te he echado ahí miren lo que está llamándola miren en su cajón mero miren lo que va a ser este loco por bajar man ee eso no está ni robando a mi gente yo lo voy dale baja eh esta es matada a sopa cual es el día tuy ahora te la enceréate juzgues ya mira el hermano miren la paloma miren la paloma miren miren la paloma miren miren la paloma miren el palomita miren miren la paloma miren la paloma miren mira que mira que mira que mira con el faja mira aquí no sé si es macho hembra no sé todavía está muy chico todavía mira la hembra aquí mira la valla que es hembra las dos son hembra dos guayes son hembra mira eso miren mira está tomando guita miren aquí miren gracias miren si entran si entran si entran si las meten miren como que no tu vas a ver si entran tranquilo ella entra miren ella entra miren tu veras , mira 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 tu veras mira 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 no veras, en la mente tu veras lo que tengo también es las hermanas de mandala también brody en la esquina de amandona mira en la esquina de amir allá en la esquina de un cero de la esquina eso para acercarse más al cajón mira tú verás mira tú verás en la medio para dentro de esos capturó para la guía pero en la esquina de amandona hay ahí hay un macho hay un macho macho hembra macho y hembra macho y hembra macho y macho hembra 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 y los padres a gente todo el mundo llamando a aquel lado en la guía mando a ver mirando para acá ella viene tú verás ella va a entrar tú verás ahí viene ahí viene mira ahí viene qué va a hacer todo el mundo llamándola mira este mira este va para afuera ¿no? anda viene para acá ahora ahí para su cajón cada que ven aquí va de aquí para su cajón mira no hay que no mentiramente es un pichón de tres meses mira esa muda mira para su cajón mira mira para su cajón enseguida mira el encuentro bro son un titi men mira que mira que ven ahí mira que se desespera mira todo el mundo llamando a hacer la open loca ven ahí está llamando el black está llamando el black y el azul está llamando el black está en la esquina a mano derecha mira mira el hermano mira el hermano mira veis me tienen confundido hacer es que ya se cree que es el cajón y él está más abajo él está él está él está a mano derecha amándolo mira 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 la patica no se ve o no mira la patica roja y se ve mira mira que mira que es fácil bueno mira 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 pero está buscando la forma para poder entrar como mira tu era 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 eh ok dame un sondo please se está acercando para meterla no ya ni operé es ese pecho no van a ir hoy no 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 oro ahí sí que no men no muchacho nosotros si no se meten en héroes en el octavo como también luisón goa por fin la que voy a hacer mi la quita mira por firme no eso si no se meten y le está loco no 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 muchacho no muchacho a esta visión como yo pensaba que era macho compadre y esto es macho y este es en braven nosotros con otros animales pero hoy este está aquí se está empezando a abrir pero hoy entonces este está aquí mató con macho y hembra que son seriamente te vuelven loco no lo seguro hoy pero que me lo que me mira y también la patica mira está en esquina amándola mira en esquina mandola mira 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 mi la casa mira en la casa mira en el moco de los movimientos los moquillos no sé si se ve o no, bro, está ahí en la esquina llamándole ahí ahí está, mira, está ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, mira es que no saben entrar, bro, son brutas, man la tienen loca, bro, todo el mundo rujiendo la serie todo el mundo rujiendo y llamándola ven como quiere buscar la forma de entrar que uno puede mira la hermana, mira la hermana, la hermana, la hermana la vuelve loca, bro este sigue en su caja, mira en plancha, llamando a mí, también lo viene se mueve, mira mira la cabeza, una buena, una poquitica se ve ahí, ahí la muevo, mira la cabeza no sé si se ve a hacer ahí está, entre el vaso, marido a la derecha y está el piso llamándola en plancha llamándola es que ya se cree que el cajón es arriba, bro es bruta con consumenemos, son brutos, bro el piso, el piso, el piso está en la tabla hacia el piso de madera, dentro ahí está ahí en la punta de la esquina si se fijan ahí, mira, está llamándole en plancha y el pico y se ve en el moquillo mira, mira, mira ese modo, mira, mira la cabeza caballándole y se lo está confundido, mira es que el entrado, pero la obra es loca, bro él la mete, es la mete, tú verás esa que está ahí la metió, mira, esa la metió tiene tres años la encajó en el cajón, medio para la pinga esto es animal de bruto, bro es un animal de bruto, hermano en el pecho, el tipo en plancha no se mueve de hacer no sale seca un con tres meses y lo estás y se toman su cuerpo y dos bien no puedo hablar no puedo hablar no se ve nada wow esta batería no puedo hablar me caigo mira la patica mira esta tengo 15% de batería de mi gente nada más ya que ya loco con el paloma y tengo el pichón verde mira el mandraga mira el mandraga como mira por ahi el mandraga como mira por ahi esta arriba del black está en la esquina llamando a el lo que no se ve mi gente lo que no se ve mi gente no se ve la llena izquierda lo ven ahi se movió mira el black está ahí se movió ahora esta manisquita viene para acá miralo en el kine ese es el hermano y sigue el timbo su cajón dando su planchón miralo miralo cabeceando ahí se movió mira para acá miralo para sumarse mejor miralo en su cajón no sale si sale es para mirar un traste y para dentro de la vuelta ella quiere bajar yo sé que quiere bajar para ahí voy a tomar aguamero otra vez vamos a huirte ahí ahí viene para acá parece no? no en su cajón para la esquina para ponerse en plancha mira ahí ahí donde se pone en plancha ahí donde se pone mira este ya está ya está no es más nada no es más nada se jodió el tipo se jodió la tipa se le fue el tren mira el tango esa pichón mirá paz mira el black mira el black llamando en la esquina mira ahí viene lo ven en negro mira el palomón negro y le mando llamando la esquina lo he pegado a la reja y los ojos se ponen se ponen feo estos palomas este sigue llamando en la esquina mira ahí maniqueta está en medio inquieta llamando ahorita mira se moviló para acá para acá para acá para decirle que hubo la quito yo bueno ahí también se le fue altura a la satura me caigo me caigo ahí también esa suma para ver la mera y sabe que está bien con la cabeza mira mira la paloma ella baja tú verás déjame dale acá que el teléfono tengo que quedar a 10% nada más es la meta dentro ahorita vengo y le tomo una foto es mentira bueno me fui mi gente va va cartuero para el pichón la número uno para tres meses nada más mira afuera mira a ver qué bola hice para motivarla mira para motivarla mira 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 eso eso va a motivarla mira ahora viene para acá mira este tipo tiene todo espinado mira para eso pero mira para aquí está pelado con pichón acero a su cajón de vuelta mira eso no juega eso no juega eso no juega eso no juega muy fuerte muy fuerte muy fuerte el video mira mira ella bajaste mira me fui muy fuerte muy fuerte yo